Horacio Ceballos Señoras y señores, Horacio Ceballos, top 15 del mundo en dobles. ¿Estás preparado para contestar 40 preguntas en menos de 3 minutos? Sí, un poquito nervioso, pero vamos a intentarlo. Ah, esto es fácil, es como ir a bolear, Horacio. No, me parece que eso es más fácil todavía. Bueno, ¿morochas, pelirrojas o rubias? Morochas, morochas como mi mujer. Ah, eso te iba a preguntar, tu mujer es morocha. Sí, sí, sí. Bueno, una serie para recomendarla a la gente, una o dos series. Y me gustó mucho la Casa de Papel, bueno, vikingos, Breaking Bad, hay muchas. ¿A quién fue más fácil cambiarle los pañales, al mayor o al menor? Al mayor porque ya teníamos más, no, perdón, al menor porque teníamos más experiencia. Ah, bien. ¿Milaniza con frito o con puré? Con puré siempre. ¿Perros o gatos? Me gusta, soy muy de los perros, pero los gatos también, no, me gusta, soy muy bichero. Bien, ¿cómo manejás? Muy bien, espectacular, me enseñó mi viejo, mi vieja, tuve buena escuela. ¿Un rival que te tuvo de hijo? Varios, mi compañero de doble actual, Machi González, creo que vamos 9 a 1, pero la última gané yo, así que me agarro de esa y siempre lo jodo. ¿La ciudad más linda la que te llevó el tenis? Me gusta mucho Mar del Plata, mi ciudad natal y después, nada, hay muchas, en París, Londres, San Petersburgo, hermoso. ¿La más fea? No, no podría decirte una muy fea, hubo torneos los cuales no fueron muy lindos, algunos por Sudamérica, pero nada, nada, hay ciudades feas, todos tienen sus encantos. ¿Un amigo en el tenis? Bueno, Machi, gran amigo, el Arratadurán, Andrés Molteni, muchos argentinos, el Peke Schwarmann, Guido Pela. No, me llevo bien con mucha gente. ¿Fuera del tenis? Fuera del tenis, Marcelo Frontero, mi amigo de toda la vida, Mar del Plata, y después tengo varios amigos en Estados Unidos también que han seguido el tenis y se fueron a estudiar allá, así que el tenis también te da amigos. ¿Vamos para la cancha? Vamos para la cancha. Dale. ¿Cerveza o vino, Horacio? Ninguna de las dos, no me gusta el alcohol. Bien, ¿Batman, Superman o el Hombre de la Araña? No soy de los superhéroes. ¿No? No, 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 ninguna. Bien, ¿para un doble mixto? ¿Serena o Yarapova? Serena. ¿Cocinas? La pasta, nada más porque es fácil de hacer, nada más soy un cero. ¿Especialidad de la pasta entonces? Sí, sí, porque es lo fácil. ¿Un famoso al que seguís en las redes sociales? Lo sigo a Juan Martín del Potro, a Messi, por supuesto, a Tinelli, hay varios que sigo. ¿Una salsa para la pasta? Las cuatro quesos. ¿El lugar más lindo de Mar del Plata? La costa, lejos. ¿El Chavo o el Zorro? De chiquito miraba al Zorro, después de grande me divirtió mucho el Chavo. ¿Quién te gusta más? ¿Quién te gusta menos, Maluma o Arjona? Siempre me gustó mucho Arjona, cuando era más joven, pero Maluma me divierte también. ¿Te divierte? Los dos son buenos, sí, para bailar obviamente Maluma. ¿Pero por qué a las chicas les gusta tanto Arjona? Las letras son identificadas con muchas letras, son buenas. ¿Número favorito? 17. ¿Alguna vez jugaste con alguien que no tenías idea de quién era? Y dijiste, bueno, vamos a jugar doble porque no tengo pareja. Muchas veces pasó que sí, que nunca había jugado con ese compañero y en el momento, porque quizás por el ranking no entrábamos con otros y terminábamos firmando en el lugar y jugábamos, sí. Y bueno, justamente con el que jugué este año, Mectic, los conocíamos por supuesto, pero nunca habíamos jugado juntos y terminábamos ganando uno de los torneos más difíciles del año. Pero lo conocías. Lo conocía, sí. Pero sí, que he jugado con alguien que no conocía, no, difícil, pero sí que quizás habíamos hablado muy poco y dijimos, bueno, firmemos ahora, firmamos y jugamos. ¿El mejor capitán de Copa Davis? Yo la pasé muy bien con Martín Jaite, fue un capitán muy bueno. Y ahora con Gastón estamos muy bien también. ¿Un tenista histórico que elijas para jugar un doblez? Y Vilas. ¿Un tipo que te hace reír en el tenis, en el circuito? La rata Durán. ¿A qué edad empezaste a ganarle a tu viejo? A los 8 o 9, pero había muchas veces que me dejaba ganar y yo le decía, dale, juegame en serio. Y si me ganaba, dale, dejame ganar. Lloraba cuando perdía y me quejaba cuando le ganaba, así que pasó un momento muy difícil. ¿Postre preferido? El helado. ¿Una de James Bond o una de Misión Imposible? Una película. Si tengo que elegir entre esas dos, quizás una de James Bond, pero tampoco me gusta mucho este tipo de ficción. La última, ¿le tenés miedo al avión todavía después de tantos años? Sí, un poco, sí. Es que me encanta viajar, no tengo problemas, pero no me encanta. Bueno, no fue en tres minutos, fue un poquito más, pero estuvo bien. Sí, sí, quizás me plasé demasiado en la respuesta. No es nada, gracias Horacio. Gracias a ustedes.